Mis primeros trabajos más personales tenían muchísimo que ver con el color de la tierra y el mar también ha sido muy protagonista en mis piezas y entonces es un poco una fusión de todo esto, que cuando estás trabajando, evidentemente, no lo piensas. Pero luego, cuando ves la pieza realizada, entonces sí que ves la intención que había, aunque fuera un poco inconsciente. Esta profesión me ha permitido vivir un poco al ritmo que yo quería. También me ha enseñado a ser muy paciente. Me llamo Marguerite Escalas, nací en el año 53 en Santa Añé y soy ceramista. La primera vez fue en el verano del 75. Estaba en Cambridge, en Inglaterra. Y entonces allí conocí un grupo de mujeres que tenían un taller, que lo compartían. Y entonces una de ellas accedió a darme clases de torno. Y entonces yo me centré, creo que varios años solo con el torno. Y ya cuando vi que sabía tornear, empecé a hacer objetos funcionales para la casa, que me gustaba mucho. Hasta que llegó un momento que te permite adentrarte, que es un poco lo que yo hice, hacer una obra más personal. Hice toda una serie basándome, inspirándome mucho con las ánforas mediterráneas. Pero poco a poco, cada vez eran menos redondas, se iban aplanando, hasta que llegó un momento que eran más esculturas. Porque como no tenían que contener ningún líquido ni nada, para mí era toda una cuestión muy de estética. Y luego empecé un poco con lo de las arquitecturas, que hace años que lo empecé. Son piezas más cuadradas, evocan desde arquitecturas urbanas a primitivas. Incluso se cita la iótica, con el urbanismo contemporáneo. Es un poco toda una mezcla también. Cuando estás en el estudio, un poco fluye todo lo que has vivido. He viajado, pues, no sé, por el norte de África, también Nueva York, en la India, en Laos, he estado en muchos sitios. Cuando te pones a trabajar, todo esto va saliendo, todo un poco lo que has visto. Yo creo que es un poco hecho una fusión de todo esto en mi obra, se puede ver. Sobre todo paisaje y arquitectura. Yo trabajo de una forma muy intuitiva, o sea, pongo muy poco la cabeza ahí. Cuando estás experimentando, a veces te sorprendes de una forma agradable y otras veces no tanto. Estas son dos piezas que van juntas y, bueno, es como si fuera un libro abierto. Entonces, lo estoy trabajando con puntos. Esto me encanta, ya son puntitos. Los materiales, bueno, son blandos, entonces les dan la forma, lo que tú quieres, y luego me gusta mucho trabajar todo lo que son las texturas. En algunas piezas empecé con los cuadraditos y en algunos con los puntos. Y luego, al final, los cuadraditos se llenaron de porcelana. Por ejemplo, con la cerámica esta negra, que tiene que ver el mural, fue una idea que yo tenía ganas de plasmar una serie de experiencias nocturnas. Por eso el negro, ¿no? Mira, este es un libro que yo hice a finales de los 90. Eran libros cerrados, es un tomo, y tiene muchas grabaciones que yo los hacía con cosas del mar que yo cogía, una repetición. Y aquí empecé a trabajar ya todas estas texturas que nos recuerdan un poco las rocas. Y esto es como un acantilado casi. Mallorca es un paraíso, evidentemente, en algunas zonas ya no lo es. A mí me gustaba mucho coger especialidades de las rocas, me encantaba. Y ahora ya no lo hago, porque ya no hay tantas, y la respeto bastante. Y entonces era como un recuerdo de mi infancia, el contacto con el mar, y pensaba que tenía que hacer una obra relacionada con esto. Al principio era difícil, sobre todo porque la gente relaciona mucho el material cerámico con la cerámica doméstica. Los grandes maestros como son Picasso, Miró, Chillida, ahora tenemos a Miguel Barceló aquí, que han trabajado la cerámica y están trabajando la cerámica, pues la han sacado un poco también de este ambiente y ahí la cerámica ya se ve como arte. Como yo he trabajado bastantes años con diferentes galerías, pues ya hay muchas piezas que no sé dónde han ido. Pero siempre he pensado que si la gente adquiere una obra mía es porque le gusta y porque hay una conexión. Entonces, a partir de ahí, una vez que has hecho la pieza, ya tiene vida propia. Bien. Y ya tiene vida propia. Gracias.